Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una entrega más de Noticias Centroamérica. Andrea Ramírez va a estar con ustedes en esta próxima media hora junto a un equipo de excelentes profesionales para informarles lo más importante, lo que ha sido noticia y lo que usted ha visto por aquí, por esta su cadena centroamericana de noticias en Centroamérica. Vamos a dar inicio así. Bueno, Nicaragua sigue siendo noticia, más de dos semanas desde que se originaron las protestas que han dejado al menos 30 fallecidos en este país de Centroamérica. Ahora la Iglesia Católica espera que se defina la voluntad de las partes, tanto de la oposición como del oficialismo, para hacer efectivo cuanto antes un diálogo nacional. El Cardenal Leopoldo Brenés, arzobispo de Managua, asegura que ya se han cumplido algunas de las condiciones impuestas por los estudiantes para propiciar un diálogo con el gobierno, como la liberación de los jóvenes detenidos. Se disminuyó, según él, la represión policial contra las protestas pacíficas y se restablecieron las señales a los medios que habían sido cerrados. Entonces, poco a poco se han ido dando algunas situaciones y esperamos que día a día pueda crearse todo un ambiente en el cual tanto la gente del gobierno como la sociedad civil, las agrupaciones que sean invitadas, puedan ver la gente de una manera más libre, poder sentarse a platicar con toda sinceridad. Nosotros creemos y estamos pidiendo que día a día, pues ya la voluntad en el trabajo se mirará. En este momento estamos, como conferencia, evaluando cada una de las situaciones, buscando toda la metodología, cómo lo vamos a llevar adelante. Y ya en el momento en que iniciemos el diálogo, pues ahí vamos a ver si hay voluntad o no hay voluntad. La Conferencia Episcopal de Nicaragua también estará pendiente de las investigaciones que se adelanten para esclarecer los asesinatos y violaciones de derechos humanos. Creo que la Iglesia también en este sentido, de una u otra forma, también se une a esta solicitud en que se ha aclarecido toda esta muerte, porque es verdad que eso no lleva al consuelo, pero por lo menos va a llevar a la tranquilidad de que ojalá que se puedan descubrir quiénes fueron, cuál es la persona que delito los tiros para asesinar a esas personas. La Iglesia Católica invitó a los centroamericanos a unirse en oración por el pueblo de Nicaragua. Quisiera invitar a todos los católicos de Centroamérica que se unen en oración. El Papa Francisco ha pedido que en este mes de mayo recemos el Santo Rosario. Todos los nicaragüenses, el mes de mayo lo dedicamos a la Virgen y el Santo Padre inició esa cadena de oración que la vamos a tener durante 30 días. Besar el Rosario, qué bien que nos acompañen para que todo el esfuerzo que se haga sea en beneficio del bien común de todos los nicaragüenses. Bueno, y el ejercicio del periodismo en Nicaragua está en peligro. Así lo han denunciado profesionales de la comunicación que advierten que tras los sucesos recientes en este país, los medios están autocensurando por presiones del gobierno de Daniel Ortega. Miguel Mora, director, presidente del canal 100% Noticias, recientemente afectado por medidas del gobierno de Daniel Ortega, asegura que en su país los medios de comunicación están sufriendo de autocensura. Otros medios que no pertenecen a la familia Ortega Murillo, sobre todo en la televisión, estoy hablando, están siendo fuertemente amenazados con quitarle su frecuencia, con aumentarles impuestos, con sacarlos del cable. Están, y eso está haciendo que muchos dueños de canales que no son del gobierno se autocensuren. Repudian el asesinato de Ángel Gaona, el periodista que fue abatido de las protestas recientes. También advierten que no hay garantías para el ejercicio de la profesión del periodismo en Nicaragua. Nosotros los medios, los periodistas, no podemos estar recibiendo amenazas, porque si informas que están matando a los jóvenes, si informas que hay una manifestación, viene un funcionario por orden del presidente y la vicepresidenta, en este caso, que son marido y mujer, y le dicen, si vos haces eso, te quito la frecuencia, si vos haces eso, te mando al pisco, a la DGI aquí, te mando a la seguridad social, te mando, o sea, te amenazo para que tu libertad sea autorrestringida, porque están atentando no solo contra el mensaje, sino contra el patrimonio y la integridad patrimonial y empresarial de los medios de comunicación, y esto, lógicamente, a muchos atemoriza y hace que se autocensuren. Por nuestra parte, nuestro compromiso es, hasta las últimas consecuencias, denuncian que la represión contra los medios de comunicación y periodistas serán presentados ante organismos internacionales. Bueno, y Estados Unidos ratificó la importancia de identificar los responsables de los asesinatos que dejaron los violentos enfrentamientos entre opositores al gobierno y la policía en Nicaragua el mes pasado, como un paso en el camino hacia la paz en este país. Estados Unidos sigue de cerca la evolución de las masivas demostraciones y violentas protestas en Nicaragua que dejaron un saldo de más de 30 personas muertas, en su mayoría estudiantes, además de millonarias pérdidas económicas. Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo a la voz de América que para normalizar la crisis, es indispensable que se encuentre y juzgue a los asesinos lo más pronto posible. Bueno, tenemos que primero investigar todas las muertes que las personas que han fallecido han sido heridas por el gobierno de Nicaragua. Tenemos que una corte y investigadores humanitarios puedan llegar a Nicaragua a hacer las investigaciones. Pero insistió en que la solución a la disidencia debe ser pacífica. Tenemos que tener diálogos con las personas que están en contra del gobierno y al fin tratar de mejorar las instituciones democráticas de Nicaragua. No obstante, el gobierno nicaragüense está obligado a garantizar las libertades básicas a sus ciudadanos, dijo la congresista republicana Ileana Rosletinen. Nosotros estamos diciendo elecciones democráticas, separaciones de poderes, libre expresión de ideas, esas son condiciones básicas para una democracia, porque el pueblo de Nicaragua quiere respirar libertad, quieren respirar democracia, quieren respirar todos los derechos humanos. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró estar dispuesto a negociar con sus opositores. Está pendiente la instalación de un diálogo que tiene que ver con la justicia en relación con estos hechos condenables que se han producido. Defensores de derechos humanos presentaron ante la Fiscalía Nicaragüense una denuncia penal contra el presidente de Nicaragua por la muerte de al menos 34 personas durante la pasada ola de protestas. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Vamos a la pausa, a la vuelta. Conoceremos quién es la próxima fiscal general de Guatemala. Ya venimos. Bueno, seguimos con más información aquí en Noticias Centroamérica. Telma Aldama ya tiene sucesora como la cabeza del Ministerio Público en Guatemala y se trata de María Consuelo Porra Sargueta. La decisión de nombrar a Porra Sargueta recayó en el mandatario de este país centroamericano, Jimmy Morales, quien debía nombrar al jefe del Ministerio Público antes del 17 de mayo, cuando finaliza el periodo de funciones del actual fiscal general de Guatemala, Telma Aldama. Porra Sargueta formó parte de la lista de seis candidatos que recientemente se reunieron con el presidente Morales luego de haberse lesionado por una comisión para ocupar este cargo en el Ministerio Público. De hecho, el mandatario guatemalteco dijo estar convencido de que la nueva jefa del Ministerio Público llena todas las cualidades profesionales y cuenta con un plan de trabajo que permitirá fortalecer y ampliar la capacidad de la Fiscalía de Guatemala. Recordemos que la relación del presidente Jimmy Morales con el Ministerio Público y la CICIC es tensa tras varias investigaciones que ha desencadenado en la prisión de su hermano y también de su hijo desde el pasado año 2017. Bueno, y en Costa Rica el presidente Luis Guillermo Solís se prepara para entregar el cargo al presidente electo Carlos Alvarado el próximo 8 de mayo. Solís presentó el balance de su gestión ante la Asamblea Legislativa. En esta entrega del informe de valores, el mandatario resaltó la necesidad de aprobar un plan fiscal que le haga frente a la crisis económica que se avecina en este país centroamericano, pero obvió el tema que ha ensombrecido su administración en estos últimos meses. Se trata del caso de tráfico de influencias conocido como el cementazo. Que urge un acuerdo nacional que garantice la estabilidad fiscal del país. El problema fiscal, además de ser un problema de recursos, también es un problema de tiempos. Hace dos años y medio, en septiembre de 2015, el tamaño del ajuste debía ser del 3% del PIB para cambiar el déficit primario. Los años han pasado y la ausencia de decisiones ha pasado la factura. El proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas apenas depara un 1,9% del PIB, monto bastante lejano al 3% requerido en septiembre de 2015 y todavía más lejano al 6% o 7% de déficit fiscal total en caso de continuar la falta de decisión legislativa en esta materia. La falta de decisión en materia fiscal ya le pasa la factura a todo el país. O sea, la reforma la estamos pagando sin haberla hecho, sin recibir beneficios y sin poderla controlar. La pagamos con tasas de interés y costos de producción en alalza. La pagamos en especial con un Estado que debe sacrificar la inversión y la prestación de servicios de calidad que el pueblo demanda. No es tiempo, por lo tanto, de excusas, no es tiempo de cálculos políticos. Las elecciones han pasado y los costarricenses han dictado sentencia. Bueno, y la entrega de este informe de labores lo hizo el presidente Luis Guillermo Solís ante la nueva Asamblea Legislativa que fue electa y tomó posesión de sus cargos el pasado 1 de mayo. Y ahora esta nueva legislatura costarricense estará a cargo de una mujer por el directorio para el próximo año, una joven abogada quien estará a la cabeza del Parlamento durante su primer año de la nueva Asamblea Legislativa. Un directorio multipartidista encabezado por la diputada oficialista Carolina Hidalgo Herrera tendrá la ardua tarea de enfrentar los retos que ya están planteados en el seno del legislativo costarricense. Aprobar un paquete fiscal que le haga frente a la crisis que se avecina en el país será una asignatura que tendrá prioridad para los nuevos diputados. La presidenta de la Asamblea Legislativa destacó el protagonismo femenino en la nueva legislatura y aseguró que seis meses podría ser un plazo razonable para analizar y discutir el plan fiscal. Esta Asamblea Legislativa es excepcional en la historia costarricense pues recibe el inicio del Bicentenario de la Independencia con rostro de mujer. En este escenario asumo el cargo con honor, responsabilidad y alegría. Pero no solo la presidencia de la Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene rostro de mujer. En el directorio hay otras tres mujeres. Yo creo que realmente ese es el momento de llegar a acuerdos, es el momento de trabajar en Unión Nacional. Estamos muy contentos de tener esta gran oportunidad de tener en su gran mayoría mujeres que representen a la Asamblea Legislativa en el directorio. Entendemos que Costa Rica es lo que busca, un directorio multipartidista donde aseguraremos un control político responsable e igualmente la búsqueda de la transparencia en la gestión de la Asamblea Legislativa. La nueva legislatura costarricense también debe hacer frente a la lucha contra la corrupción y la impunidad que se gestó a finales de la Asamblea anterior y que busca poner coto al nepotismo y al tráfico de influencias. Pero El Salvador también estrena a Parlamento, ahora con mayoría opositor al gobierno de Salvador Sánchez Serén y muchos retos también que enfrentar. Fue electo como presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador el diputado Norman Quijano del opositor partido Arena, principal fuerza política en el Parlamento tras el rotundo triunfo de la oposición en las elecciones legislativas recientes en la que la oposición obtuvo la mayoría parlamentaria, sorprendiendo al partido de gobierno el FMLN que ahora tendrá que enfrentar los contrapesos de sus opositores. Van a encontrar un presidente dialogante, un presidente dispuesto a concertar, a adquirir compromisos siempre que beneficien el bien común. Así es que no es una vendetta esto, sencillamente lo que estamos buscando es agilizar la toma de acuerdos, comprometernos con una agenda que es lo más importante, no es el hecho de ostentar el sillón del presidente de este órgano del Estado, sino que estar comprometido con una agenda país. Entre los retos del nuevo directorio legislativo está fortalecer el marco legal de lucha contra la corrupción, impulsar un plan fiscal para que El Salvador no vuelva a caer en impagos de sus compromisos de deuda y también resolver el caso de la legislación anti-aborto en El Salvador. El compromiso es que a partir del próximo año mínimo le vamos a bajar al presupuesto de la asamblea legislativa el 5% y así sucesivamente hasta terminar pues la legislatura para terminar con un ahorro al final de la legislatura de un 15%. La sociedad civil también pide a los nuevos diputados más transparencia en su gestión, reducción de gastos de representación y limitación de viajes al exterior, además de la reducción de la tramitología gubernamental. Bueno y el camino que siguen muchos migrantes en la frontera sur de Estados Unidos a la espera de ser escuchados por las autoridades para solicitar asilo es o será bastante largo. A la vuelta conoceremos estos detalles. Ya venimos. Bueno, estamos en los últimos minutos de Noticias Centroamérica. Les contamos ahora que los integrantes de la caravana centroamericana que llegó a la frontera entre México y Estados Unidos siguen a la espera de ser atendidos por las autoridades migratorias. Una espera que será bastante larga. Esto pese a que el camino para solicitar asilo se les muestra bastante complicado. Ellos insisten y persisten. Esa es la voluntad de muchos de los integrantes de la caravana de inmigrantes que llegó el fin de semana a la frontera sur de Estados Unidos y que se encuentran en Tijuana a la espera de ser atendidos por las autoridades para buscar asilo en el país. Aunque la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo ha advertido que por falta de capacidad no podrá atender todas las solicitudes de asilo de manera inmediata. Pero la llegada de inmigrantes ha encendido también las alarmas del Departamento de Justicia, que ha presentado cargos por entrada ilegal al país contra 11 personas identificadas como miembros de esta caravana. La directora para las Américas de la Organización Amnistía Internacional, Capítulo Estados Unidos, Marcela Margerin, rechazó la manera en la que han sido tratados los migrantes. No es un crimen solicitar asilo en ningún lugar del mundo y no importa dónde viene. Es un derecho de la persona humana. Por su parte, el vicepresidente estadounidense aseguró este martes que se les permitirá a las personas realizar su proceso, pero criticó las llamadas caravanas inmigrantes. Pero la simple realidad es que esta caravana y las caravanas que han llegado antes son el resultado de individuos que intentan explotar a la gente que sufre en América Central para tratar de avanzar en su agenda de abrir fronteras y cambiar las leyes de Estados Unidos. La defensora de los derechos humanos volvió a insistir sobre el trato hacia los migrantes. No se puede hablar de un grupo como si fuera un grupo uniforme. Cada persona individualmente tiene el derecho de ser analizado. A solo varios pasos de poder estar en Estados Unidos, tras un mes de caravana, algunos participantes parecieran estar convencidos de esperar el tiempo que sea necesario. Pero la mayoría de hombres no nos vamos a querer mover. No sé si también podrían respetar esa decisión de nosotros. Jorge Agobian, Voz de América. Entretanto, en Panamá, más de 500 extranjeros que viven en este país centroamericano tienen sus horas contadas luego que Migraciones cancelara sus permisos de residencia. El Servicio Nacional de Migración de Panamá canceló más de 500 permisos provisionales de regularización migratoria, permisos de residentes temporales y permanentes, alegando que se determinó que para los trámites migratorios los beneficiados aportaron documentación fraudulenta. La medida afecta en su mayoría a venezolanos migrantes. Imagínese lo que es un año de estar ya con tus papeles, trabajando, con familia, la mayoría son familias y que te quiten un día para otro todo esto es algo bien grave. La inmigración está pidiendo que salgamos en siete días del país, de lo cual es algo bien difícil para aquellos que no esperábamos esta noticia, imagínese. Migración Panamá insiste en que los afectados mintieron en sus declaraciones al Seguro Social. Aportaron información de empresas con las cuales no tenían relación laboral. Los afectados denuncian que fueron estafados por gestores. Por medio de un abogado, de un gestor que decía que te metían en una empresa y muchas de aquellas personas confiaron en ese abogado y ahora resulta que salen en la lista, en esa lista de cómo anulados en su residencia. Lo que está pasando es que había varios gestores y abogados que estuvieron haciendo este papeleo y no se le está imputando a ellos sino a los mismos residentes, aquellas personas que querían estar legales en este país. Migración Panamá advierte que la medida no será revertida y estima seguir publicando nuevas listas de más rechazados. Existe un acuerdo, existe una vía, una solución para todas esas familias que se encuentran aquí en Panamá y que no quieren irse, como usted dice, en el limbo, irse siete días del país ya que han construido muchísimas cosas en este país. Los venezolanos y otros migrantes de diferentes nacionalidades intentarán por todos los medios apelar a la resolución que los deja con las horas contadas para salir de Panamá y volver a sus países. Bueno y precisamente la Fiscalía Panameña ha abierto una investigación por este caso de la estafa del Seguro Social a muchos migrantes que estaban solicitando sus permisos de residencia en este país. Y precisamente sobre la crisis de Venezuela giró toda la gira que hizo el senador republicano Marcos Rubio a Costa Rica y Panamá, en donde se reunió con los mandatarios de ambos países para tratar la difícil situación que atraviesa el país suramericano. En Costa Rica el senador Rubio se reunió con el presidente Luis Guillermo Solís y con el presidente electo Carlos Alvarado, con quienes discutió la crisis venezolana y las acciones que adelanta Estados Unidos con sus aliados en Latinoamérica para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. Rubio agradeció al presidente Solís su liderazgo en el grupo de Lima. Tras su visita a Costa Rica viajó a Panamá, en donde el también presidente del subcomité del hemisferio occidental se reunió con el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta Isabel de Saint Malo sobre el rol de Panamá en el grupo de Lima y la necesidad de mantener la presión en contra del régimen de Maduro. Luego realizó una visita al canal de Panamá y destacó a la vía interoceánica como una clave en la expansión global del comercio estadounidense. Y poco a poco la conectividad entre Panamá y Venezuela vuelve a la normalidad luego del impase diplomático que se produjo entre ambos países. Luego de que el pasado 26 de abril tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, acordaran el retorno de sus embajadores, los vuelos de las aerolíneas internacionales que mantenían a ambos países conectados se han ido restableciendo. Copa Airlines reanudó sus vuelos de forma escalonada con un vuelo diario desde Caracas y otro desde Valencia y a partir del 17 de mayo saldrán dos vuelos diarios desde Caracas y un vuelo diario desde la ciudad de Maracaibo. De igual manera, desde el 24 de mayo se empezará a contar con tres vuelos diarios desde la ciudad de Caracas hasta Ciudad de Panamá. Entretanto, la aerolínea venezolana Laser Airlines reanudará sus vuelos a partir del lunes 7 de mayo. Las aerolíneas han afirmado que reconocerán los boletos de sus usuarios que no habían sido reembolsados. Bueno, y con estas informaciones ponemos punto final a esta entrega informativa de Noticias Centroamérica. Ha sido un placer haberles acompañado, ahí les dejo nuestras redes sociales para que interactúe con nosotros y se mantenga informado. Nos vemos muy pronto. Gracias. ¡Gracias!